Hola a todos, hoy quería mostrar cómo voy a preparar masa para pescar carpas, bogas, zapalos, hasta vieja de agua, que ayer pesqué un montón con esta masa, ya me prometí preparar esta masa con pocos ingredientes para que no compliquen mucho, digamos, y justo como voy, hoy estamos en lunes, en miércoles, voy a pescar con Sergio, lo que se pesca se come del canal, vamos a pescar el parque de los niños, queremos pescar carpas, por eso estoy preparando masa para esta guía, un día me va a descansar esta masa en heladera y después vamos a ver quién pesca mejor, él va a traer su masa, yo voy a preparar esta, como él no mira mis vídeos, no va a saber qué preparo yo, por eso mira, ingredientes pocos, es polenta, cualquier marca más económica, harina común, no hace falta 3, 4, 5, 0, cualquiera más económica, harina de trigo, no, los contimentos para preparar chimichurri, lo mismo marca económica, hasta quiero decir que tiene esto, porque puede ser que en unos países no tiene chimichurri preparado, porque estoy en Argentina, por eso acá otro paquete que compré, acá me dice por lo menos que tiene, ingredientes, sal, ají molida, orejano, ají y perejil deshidratados y tomillo, esto que tiene este paquete, por eso voy a usar esto que es 25 gramos, porque otro más grande, después, gelatina sin sabor, y un ingrediente secreto que compré en supermercado, es dulce de batata con chocolate, es así, venden estos paquetitos, no sale caro, pero tiene dulce, tiene chocolate, tiene batata, me pareció bastante bien, y me gustó cómo funciona el último 3, 4 pesca, por eso vamos a agregar, ahora voy a mostrar cómo preparar con esto, pequeños, cantidad de contimentos, una buena masa para la pesca, agregamos donde vamos a tirar todo, y vamos a agregar, sacamos todo afuera, y vamos agregando la cosa, parece que todos saben cómo agregar, pero algunas cosas pueden pasar, bueno, algo para medir, voy a medir con estos vasos, voy a preparar un poco más masa, porque quiero pescar un montón, pero igual, medimos con un vasito, por ejemplo 200 gramos, mismo cantidad de polenta y de harina, por ejemplo, empezamos con polenta, voy a tirar, no sé, ahora vemos, dos vasos, dos vasos y medio, más o menos, para la cantidad que yo quiero hacer, si va a ajustar a Sergio, esta masa, y después, dame un poco de masa, tengo que estar preparado para esto, ahí está, bueno, más o menos, esta cantidad de masa, de polenta, digamos, ahora lo mismo hacemos con harina de trigo, lo mismo, no es harinado, ni sebo, para que es esto, que masa va a estar en cebador, pero va a estar fijo ahí, no, va a comer peces, pero va a durar, digamos, porque harinado y todo, sale rápido de cebador, y se va a bujar, y esto no, esto va a quedar, esta masa, nos vamos preparar, igual, igual, está bastante buena masa, por eso, si queda, en heladera, va a durar, tres, tenemos esto, abrimos, chimichurri paquete, y todo entero, este chimichurri adentro, ahí ya tiene de todo, muchos aromas, como dice paquete, tenemos aroma, sabor, y calidad, bueno, entonces, ya esta masa, va a tener, aroma, sabor, y calidad, va a tener, mezclamos todo así, primero de todo, esto tiene que estar, muy, muy, bien, mezclado, uno, uno, con otro, porque después, va a estar difícil, porque cuando, dulce, vamos a tirar, esta, con humedad, y todo, dulce, esto, entonces, bueno, ahí, empezamos con problemita, si no, está mezclado, todos los sentimientos, bien, bien, parece, que queda, perfecto, bien, ahorra, no sé, cuántos gramos, tiene, este, es un paquetito, así, estándar, yo uso, más o menos, ya usé, de anterior paquete, y esto, es para pesca de ayer, por eso, todo, que me queda, la mitad, más o menos, voy a usar, para esta preparación, así, y esto, para otro, para otra oportunidad, bien, acá tenemos que empezar, lavar manos, y meter manos adentro, porque, porque esto, si o si, hay que romper completamente, con masa, y no tan fácil, con, con, con esto, con mezcla, premezcla, esta, y no tan fácil mezclar, viste, uno con otro, por eso, ahora voy a mostrar, algunas cosas, que nos ayuda a hacer esto, entonces, primero rompemos así, a después, agregamos, entre las manos, así, y empezamos como, hacer esto, entonces, si, tenés que durar un poco, pero va a estar, todo, 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 muy, muy, bien, mezclado, este proceso, que tarda, un poco más, pero mira, si, si, hay que hacerlo, si no, vamos a tener, unos pedazos, grandes, de, dulce, y, algunos, lugares, donde no hay, digamos, masa, donde no hay dulce, voy a preparar esto, después muestro, cómo hacemos, con gelatina, miramos, cómo queda, esta premezcla, es así, está bastante, bastante, bien, mezclado, todo, con cimientos, ahora, casi todo está listo, ahora tenemos que, formar, una masa de esto, entonces, yo antes tiraba, solo, gelatina, sin sabor, adentro, y nada más, pero, un suscriptor, en Parque de los Niños, me dijo, que él, está preparando, gelatina, con agua caliente, entonces, y, agua, siete, veces más, que, tenemos gelatina, yo, no sigo, tan, escrito, esto, yo, agarro, por ejemplo, un vaso grande, la mitad, de vaso, agarro, agua caliente, y, empiezo, mezclar, esta gelatina, de 14 gramos, porque, no sigo, tanto, porque, no quiero, que me queda, masa, digamos, mi pasta, esta, que va, después, tener, no, quiero, que quede, como, una, goma, yo, quiero, que desarma, por eso, preparamos, esto, y, empiezo, con esta, agua, usar, para, mezclar, con esta, premezcla, y, si no, me alcanza, agrego, agua, común, no, hay, tan, dramático, yo, hago, así, ayer, probé, y, bastante, bien, y, estaba, en, resorte, y, desarmaba, y, todo, me, gustó, como, se, quedó, por eso, voy, a, preparar, otra, vez, lo, mismo, con, esta, preparación, voy a seguir con esto, voy a mezclar, todo esto, acá, y, esto, que voy a usar, ahora, para, para final, así, caliente, después, dejo en heladera, por un día, y, listo, op, tenemos que, otra vez, usar, la verdad, no sé, vamos a usar, la mano, si quiere, fría un poco, pero, yo uso así, empiezo por poco, por poco, y, con la masa, y con todo, se fría, y, así, empiezo, mezclar, si no me alcanza, esta agua, por la duda, depende, cuánto, preparamos, entonces, una, agua, común, mejor, si es, agua, de filtro, algo así, pero, no preparo, con agua, de jugar, como todos, dice, que está acostumbrado, después, cuando quiero, para pescar, esta masa, va a mezclarse, con agua, de jugar, no lo vi, mucha diferencia, para esto, claro, que no tiene, que tener, cloro, agua, esto, o filtro, o, agua, que se vende, para, digamos, para tomar, para la gente, una, agua, común, bueno, con esto, seguimos, ahora, voy a mostrar, como tiene, que quedar, ya, masa, listo, listo, mira, es así, mezcló, hasta que, deja de pegarse, a las manos, y deja de pegarse, a paredes, y todo, ahí, está, listo, con esto, voy a pescar, el miércoles, con esta masa, por último, un paquete, masa, adentro, y, a la heladera, no en freezer, heladera, pero, preparo, de esta manera, saco aire, de adentro, y, esto, va a estar, en heladera, esperando, pesca, espero, que ayude, a alguien, si quiere, puede hacer, esta masa, y probar, chao, y buena pesca, ¡Gracias!